Bueno, lo primero, buenas tardes, muchas gracias por venir, en viernes tiene más mérito. Bueno, lo primero, bueno, como sabéis y como suele ser habitual, vamos a empezar por recordar los próximos actos o eventos de los próximos días, que pensamos pueden ser de interés. El próximo día 4 de abril, a las 7 y media del Centro Cívico de Lourdes, se va a celebrar un debate mesa redonda sobre el futuro y sostenibilidad de las pensiones públicas, al cual se ha invitado a participar a los candidatos a la alcaldía de aquí de Tudela, y es una mesa redonda debate organizada por la Coordinadora Rivera en defensa del sistema público de pensiones. Y luego el 9 de abril será nuestra siguiente charla o sesión dentro del curso de la Escuela Social de este año, que también va a ser en formato de mesa redonda debate, este será sobre la euskera, enriquecimiento o imposición. Contaremos como, bueno, para participar en este debate con Pepe Alfaro y Milagro Rubio, y actuará de moderador Javier Pérez Nievas. Y ahora ya entrando en el tema que nos ha traído hoy aquí, bueno, y más elegimos el mes de marzo un poco por razones obvias, queríamos abordar el tema del feminismo desde un aspecto que igual no es el más popular o los aspectos que más se tratan, que es el tema de los cuidados, pero que también, bueno, consideramos puede tener su, lógicamente, tiene su importancia. Inés Campillo es profesora de Sociología en la Universidad Distancia de Madrid, ha impartido clases en el Instituto de Política del I, en la Universidad Pontificia de Comillas, en la Surf of the University, en la Universidad Pública de Navarra y en la Confutense de Madrid. Se doctoró en Sociología en esta última universidad con la tesis titulada Adiós al Familiaresmo, las políticas de conciliación de la vida laboral y familiar en España entre 1997 y 2010. Entonces, bueno, yo podría, tengo más currículum para seguir, pero yo creo que no hace falta, bueno, que sepáis que es una experta en temas de feminismo, también con la experiencia que le ha dado la militancia feminista. Bueno, y ya sin más preámbulos, os dejo con ella. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias a la asociada de Tudela y especialmente a Nadia Jesús. Me parece que están, es súper interesante estas jornadas y están muy bien organizadas. Y pido disculpas porque esto estaba previsto para el día 12 de marzo inicialmente y me surgió un compromiso de trabajo y tuvimos que moverlo a hoy, que sé que el viernes es un peor día para hacerlo, pero muchísimas gracias a los que estáis aquí, a quienes estáis aquí. Y nada, voy a empezar sin más. He titulado mi charla El feminismo en la encrucijada de los cuidados y digamos que voy a ordenar la presentación en base a esos tres conceptos claves, cuidados, encrucijada y feminismo. Voy a empezar por qué entendemos por cuidados, porque no quiero dar por hecho que los que estáis o las que estáis aquí estáis familiarizados con el término cuidados, tal cual se utiliza, digamos, en el ámbito de la economía feminista y de las ciencias sociales feministas. Es probable, digo, que si no estáis familiarizados, cuando hagáis cuidados, pues penséis en los cuidados que hay que ofrecerle a un bebé, que es especialmente un ser independiente, a un familiar dependiente, penséis en ese tipo de cuidados, un enfermo. Pero quería presentaros este concepto de cuidados de la economía feminista más amplio. No se refiere solo a estas atenciones concretas en un periodo especial de violencia o especial enfermedad, o sea, o de enfermedad, sino que se refiere a todas esas actividades y tareas en gestión y de mantenimiento de la vida y de la salud que realizamos los seres humanos y especialmente las mujeres, tradicionalmente no, y explicamos. Todas esas tareas cotidianas, rutinarias, que sostienen la vida, como dicen las economistas feministas. Los cuidados tienen, entonces, este término, es importante pensar que tienen una dimensión, una doble dimensión, tienen una dimensión física, material, los cuidados se refieren a esa atención a los cuerpos, digamos, a los cuerpos que están enfermos o que requieren más cuidados, pero tienen también una dimensión inmaterial, afectivo-emocional, ¿no? Y ambas dimensiones están entrelazadas, no son fácilmente desligables, ¿no? Los cuidados también es leerle un cuento a tu hija antes de dormir, también es no solo preparar la comida, porque estás cuidando de la alimentación de los otros, sino la comida como ese ritual familiar en el que nos sentamos y todos charlamos y hay una comunicación, ¿no? Entonces, tenemos que pensar los cuidados como también algo que requiere una dimensión afectivo-sez, afectivo-comunicativa, y eso también nos permite, que es importante porque nos permite estar sanos, en cuerdos, ¿no? Desarrollarnos correctamente. De hecho, el ejemplo paradigmático de lo importante que son los cuidados también en esta doble dimensión material-inmaterial, afectiva, es que como especie, los seres humanos somos una de las especies que tiene el periodo de crianza más largo, como sabéis, somos especialmente vulnerables, ¿no? como especie, y entonces tenemos un periodo de crianza alargado en el que necesitamos unos cuidados y también en el que se nos libera, digamos, como especie, de la necesidad de proveernos comida o de mantenernos a nosotros mismos, con lo cual podemos tener ese espacio para experimentar, jugar, y todo el hecho de que tengamos este periodo alargado de crianza, de experimentación, de juego, es una de las claves de nuestro éxito como especie, de nuestro desarrollo cognitivo. Y creo que este es un ejemplo de lo importante que son los cuidados, ¿no? Y la atención a la vulnerabilidad. Es que incluso nos permiten ser seres racionales independientes. ¿Por qué es importante también este concepto de cuidados? Aparte de que pone el énfasis en estas dos dimensiones, material y inmaterial, también es importante porque nos permite ver cómo los cuidados están presentes no solo en el ámbito familiar, del hogar, no solo hay cuidados no pagados, no remunerados en el hogar, sino que hay continuidades con los cuidados que se realizan en el ámbito público de un cole, de una escuela infantil, de un hospital, ¿de acuerdo? Entonces, si bien es cierto que, podéis decir, pues es demasiado amplio como concepto, si bien es cierto que desde un punto de vista operativo, este concepto ha recibido críticas porque se dice, bueno, no es muy operativo para la investigación empírica tener un concepto tan amplio que implica lo corporal, lo afectivo, lo más relacionado con la salud, lo más relacionado con la vida cotidiana. Pero bueno, creo que políticamente sí es muy interesante porque nos permite precisamente acabar con esas dicotomías de lo que ocurre dentro del hogar y lo que no es importante o invisibilizado porque ocurre dentro del hogar, todos esos cuidados cotidianos, y lo que ocurre frente al hogar, que sí es remunerado, que sí está invisibilizado y reconocido. Evidentemente no tan reconocido como debiera o como están reconocidos otros trabajos asalariados, pero nos permite ver que los cuidados están presentes en todos los ámbitos de la vida. Bueno, entonces, con este concepto de los cuidados que os digo en la mente, ¿por qué va un poco de suyo, pero por ahondar? ¿Por qué son fundamentales entonces? ¿Por qué tenemos que preservarlos y que asegurarlos y que atenderlos? Pues, por tres cuestiones principales, los cuidados son importantes en tres niveles principales. En un primer nivel, que ya hemos estado hablando, más antropológico, biológico, si queréis, los cuidados, como decíamos, son necesarios para preservar la vida, para asegurar la continuidad de nuestra especie, y los necesitamos a lo largo de toda la vida, ¿no? Con mayor o menor intensidad, todo el mundo necesita cuidados, para estar sano, aseado, cueldo... Por eso me gusta más hablar de interdependencia, sino de dependencia, porque tendemos a hablar de la dependencia como si fuera un estado permanente y además extraordinario de algunas personas, los discapacitados, los enfermos, pero tenemos que empezar a pensar en que todos, incluso los que... quienes estamos sanos y no tenemos ninguna discapacidad, a lo largo de la vida vamos transitando en distintos... y vamos necesitando en distintas intensidades de cuidados, ¿no? Pero nunca somos totalmente independientes, siempre estamos en una red de interdependencias. Bueno, entonces está este nivel que os digo que es de supervivencia, antropológico, necesitamos realizar cuidados, proveer cuidados, estar en estas lógicas de apoyo mutuo y de cuidado mutuo, ¿de acuerdo? Pero luego hay un segundo nivel importante que no debemos olvidar y que luego retomaré cuando hablemos del feminismo y de las respuestas del feminismo, que es el nivel ético, digamos. Nosotros cuidamos de nuestros hijos o de nuestras hijas, de nuestros padres o de nuestras amistades, no porque nos apetezca especialmente, o nos parezca especialmente placentero, ¿no? Quiero decir, el otro día estuve una hora despiojando a mi hija y no me pareció muy placentero, pero lo hice porque... porque... ni siquiera nos planteamos por qué lo hacemos, y esa es la cuestión ética, lo hacemos porque es una de las cosas que hacemos por responsabilidad, por convención, por una convención que es una norma, de que te debes a los tuyos, ¿no? Esto es muy valioso, en una sociedad cada vez más individualista, cada vez más mercantilizada, que haya todavía esta esfera en la que los seres humanos no hacemos un coste-beneficio de por qué hago esto, o lo hacemos por una razón instrumental, porque voy a tener no sé qué beneficio, sino que lo hacemos porque sabemos que es donde tenemos que estar, lo hacemos por compromiso, pues esto es valioso, es algo que hay que preservar y cultivar cuando hablamos de los cuidados, ¿no? Luego, entonces hemos visto que hay un nivel antropológico, el nivel ético, y está el nivel, claro, obviamente político, ¿no? Los cuidados son necesarios para el mantenimiento de cualquier comunidad, de una comunidad cívica, ¿no? política, de nuestra vida en común, por eso es necesario que toda comunidad tenga arreglado de alguna manera cómo resuelven los cuidados, ¿no? quién se hace el cargo de ellos, qué personas o qué instituciones, cómo se distribuyen, ¿no? Es una cuestión política, todas las comunidades históricas han tenido una forma de organización de los cuidados, ¿no? Y digamos que uno de los mayores retos que hoy en día es precisamente asumir con todas sus consecuencias la importancia que tienen los cuidados en estos tres niveles que os digo e imaginar una organización social y económica que realmente se haga cargo de ellos y que sea compatible con ellos. Porque imagino que estaréis de acuerdo conmigo en que la actual organización social y económica no es realmente muy compatible con los cuidados, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué ha ocurrido con los cuidados históricamente? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de los cuidados? ¿Cómo se suele problematizar los cuidados? Se suele... Se suele... El problema de los cuidados se suele decir que es la división sexual de los cuidados, ¿no? Se suele decir que es la lógica machista el hecho de que las mujeres sean las que han atendido a los cuidados históricamente en casi todas las sociedades, ¿no? Entonces, y es cierto que este es uno de los principales problemas de los cuidados. Lo que quiero defender en la charla es que no es el único, ¿no? Y que creo que... Bueno, ya iré retomando con lo que os he venido diciendo, ¿no? Efectivamente, los cuidados han sido históricamente cosas de mujeres. Todas las sociedades que se conocen son patriarcales en ese sentido en que existe una división sexual de trabajo y han sido las mujeres las que han asumido las tareas... Han asumido mayoritariamente las tareas de cuidados. Pero... No en todas las sociedades ha habido una diferenciación y una especialización de espacios y de tareas tan grandes como la que ha ocurrido, digamos, en las sociedades capitalistas y en las sociedades capitalistas industriales, ¿no? Pensemos en las sociedades preindustriales, por ejemplo, los cuidados se entremezclaban más a la vida familiar y los cuidados familiares estaban más entremezclados con la vida del trabajo, del trabajo en el campo, del trabajo en la granja, con la vida de la comunidad, en el pueblo. Entonces, de alguna manera, aunque fueran las mujeres quienes tenían la responsabilidad de los cuidados, los cuidados no dejaban de ser algo que estaba más presente en los lazos comunitarios, en la comunidad y que estaban más visibles porque no había esa gran separación entre espacio público y espacio privado. Pero, ¿qué pasa? Que con el advenimiento de la sociedad capitalista y con la ideología liberal, estas dos cosas trajeron consigo una división clara de los espacios, ¿no? El espacio de la fábrica, el espacio del trabajo, el espacio público, el espacio de la política, era un espacio totalmente desligado del espacio familiar, el espacio del hogar que cada vez fue privatizándose más y desligándose más pues de la comunidad, en parte, por el proceso de urbanización, por la complejización de las sociedades, ¿no? Entonces, esta división de espacios reforzó, esta división de espacios que trajo consigo la sociedad capitalista, sobre todo la sociedad capitalista industrial y también la postindustrial, la actual, reforzó la división sexual del trabajo. porque al desligar los dos espacios las mujeres quedaron en el que era totalmente invisible y en el que era totalmente devaluado porque era aquel que no podía, no tenía valor monetario, ¿no? Una sociedad que valora en el que el tiempo es dinero en el que lo que vale es lo que se puede convertir en dinero a aquellas personas, mujeres o grupos subalternos que han dedicado, que trabajan o han trabajado cuidando de los otros, o sea, donando su tiempo, haciendo algo que no es convertible en dinero, pues, eso se consideraba inútil devaluado porque tampoco, claro, no se reconocía la importancia social de ese trabajo, ¿no? Se invisibilizaba también que era necesario y que es necesario todo todo ese trabajo para poder tener trabajadores para la fábrica, para trabajadores sanos, comidos, aseados, pues, es necesario que todo lo que estaba y todo lo que está en el hogar funcione. Al desligar las dos esferas y al reforzar la visión sexual del trabajo también se naturalizaron los cuidados, ¿no? Parecía que los cuidados eran cosas de mujeres, eran una cosa naturalmente de mujeres pues, por nuestra biología, porque somos todas las que pagamos, las que amantamos y entonces es como nuestro destino y tenemos como una capacidad parece que pareciera que eso, tenemos un instinto y es lo que sabemos hacer, ¿no? El ejemplo, digamos, paradigmático de esta de este estado de cosas, de esta división sexual del trabajo reforzada en el sistema capitalista sería la familia que se llama de varón sustentador y de mujer madre y ama de casa, ¿no? Es una familia que se extendió sobre todo en el siglo XX y sobre todo en el empleo de posguerra y que casi en realidad fue más un ideal que una realidad, porque muchas familias de clase obrera no podían permitirse ser una familia de varón sustentador, pero sí que se convirtió como el ideal de familia y el ideal que estaba detrás de la construcción del estado del bienestar y de las políticas sociales con respecto a la familia, ¿no? Siempre cuando se construyen los estados de bienestar o se desarrollan los estados de bienestar después de la posguerra, la segunda guerra mundial, lo que se tiene, el sistema que se tiene en mente de protección a la familia es a la familia tradicional, heterosexual, de varón trabajador y mujer ama de casa, ¿no? Y digamos que los derechos sociales y los derechos de ciudadanía se desarrollan ligados a esa concepción, ¿no? digamos en el empleo, el empleo tiene que ser capaz de proveer un salario familiar al varón porque se considera que el varón tiene unos seres dependientes a su cargo, que son su mujer y sus hijos y entonces esa salario familiar tiene que preservarse y cuando no lo hay el estado de bienestar tiene que dar un paso al frente, digamos, y proveer para la familia para cualquier, pues los riesgos sociales como una enfermedad, incapacidad, la viudedad, que es el único caso en el que la mujer tenía derecho individual a algo, ¿no? Y era cuando su marido se moría, pues los derechos de ciudadanía de la mujer hasta hace 40 años, 50-50, han venido derivados de su estatus de esposas de o madres de, ¿no? Esto evidentemente se ha quebrado, ¿no? Haciendo un repaso histórico, evidentemente en parte se ha quebrado, aunque desgraciadamente todavía quedan mucha, mucho, muchos hilos y muy en cómo en nuestro programa de bienestar de cómo está diseñado, cómo se diseñó nuestro estado de bienestar para, para, en relación a las familias, en relación a hombres y mujeres, ¿no? Bueno, pero como digo, este, esta, esta familia de varón sustentador que es como el paradigma de, de cómo se han organizado los cuidados hasta muy recientemente, se quiebra, hace 40, 50 años que las mujeres en el mundo occidental, en Europa, en Estados Unidos, se incorporan masivamente al empleo, se incorporan a la educación superior, ganan derechos sobre, sobre sus cuerpos, sobre su sexualidad, sobre, bueno, tienen acceso a métodos de contracepción, bueno, es lo que se llama, digamos, la revolución silenciosa, ¿no?, de las mujeres, la revolución feminista. Entonces, de este modo, las mujeres se han incorporado al mundo de, al mundo de los varones, podemos decir, al mundo que, al mundo del empleo, que es un, al mundo de la esfera pública, que es un mundo que se había construido de forma masculina, o teniendo en mente que el trabajador o el político era un hombre, que tenía, digamos, solventado todo lo que tiene que ver con los cuidados en el hogar, porque tenía una mujer, tenía, ¿no? Bueno, pues, la mujer se ha incorporado al mundo de los hombres, pero, y esto ha sido un cambio promocionario, pero, los varones no se han incorporado al, al mundo, digamos, al mundo de las mujeres, al mundo tradicional de las mujeres, al mundo del hogar, al mundo de los cuidados, en, de un modo similar, ¿no? Digamos que todavía, lo para mí no, se han incorporado los, a, a los cuidados, los últimos 20 años, creo que lo que, en España, por ejemplo, creo que lo, perdón, la media de, 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 de minutos al día que los hombres dedican al trabajo, al trabajo doméstico y de los cuidados, ha aumentado 20 minutos en los últimos, 20 años, para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces, estamos en una, especie de, de impas, ¿no? situación en la que, en la que tenemos familias muy diversas, ya la familia del varón sustentador no es la norma, hay familias, monoparentales, que son mayormente monomarentales, es decir, están lideradas por mujeres que son madres con hijos, tenemos más divorcios, separaciones, muchos más hogares unipersonales, la mayoría de ellos de personas mayores, porque ha habido un envejecimiento de la población, hay un aumento de la esperanza de vida, hay un envejecimiento de la población, hay muchos más hogares unipersonales, tenemos familias diversas, familias de mismo sexo, familias de constituidas, es decir, ya no hay una familia para siempre que sea varón, mujer, con hijos, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Que, que todos estos cambios sociales han hecho que que ahora nos encontremos con que tenemos un problema, es que aquellos cuidados, todos esos, todo ese, todo ese trabajo y cuidados que antes las mujeres en la familia tradicional realizaban, ahora quedan como a la vista, digamos, salen de los muros del hogar y quedan a la vista y ¿quién los va a realizar? O sea, si antes en las parejas heterosexuales cuando solo trabajaba el hombre, trabajaba remuneradamente el hombre y la mujer no trabajaba, ahora que los dos, la norma es que los dos trabajen a tiempo completo, entonces, ¿quién cuida? Es cierto que se ha reducido el número de hijos que tienen las familias, pero también es cierto que las necesidades de cuidados de larga duración que se llaman cuidados a la persona dependiente han aumentado muchísimo, pues como os decía, con el aumento de la esperanza de vida, con lo cual tenemos una situación que es lo que las economistas feministas llaman la crisis de los cuidados, ¿no? Tenemos una situación en la que se quiebra el modelo previo de cómo se resolvían los cuidados, de cómo se conciliaban, pero no existe realmente un modelo que funcione de cómo se resuelven ahora los cuidados, ¿no? Hay toda una necesidad desde tiempos de cuidados que no pueden atenderse porque el mercado de trabajo no nos deja tiempo, ¿no? Si esto les ocurre a las familias de dos sustentadores, es decir, de hombre y mujer en los que ambos trabajan, tienen empleos, imaginaos en las familias monoparentales, ¿no? En las que son una persona que no hay que estar empleada o tener un trabajo para poder vivir y cuidar de sus familias, ¿no? Entonces, es claro que hay que intervenir porque esta situación redunda en déficit de bienestar, bien, déficit de bienestar y más, déficit de bienestar de los que cuidan, de quienes cuidan, mayoritariamente cuidan mujeres, pero déficit de bienestar también de las personas más vulnerables que necesitan cuidado, ¿no? Que no están atendidas como quieren, pero también también descenso de la natalidad y que las mujeres no tienen los hijos que les gustaría tener en España porque no existe una organización social económica que sea amable, que acompañe y tener familia, ¿no? de la natalidad entonces, digamos que yo creo que hay un consenso social en que hay que intervenir, de hecho, cada vez más en la agenda mediática, política, se habla de dependencia, de conciliación, no se utiliza el término cuidados, pero digamos que se está hablando de estas cuestiones, ¿no? La cuestión es que ¿desde dónde se intervienen? Y ahí está la encrucijada, ¿no? Porque los cuidados nos ponen una encrucijada porque nos generan nos producen nos generan dilemas, no es tan fácil decir, bueno, con esta política ya tenemos resueltos los cuidados, ya tenemos resueltos los cuidados, tenemos resueltos la igualdad de género y ya nos resuelvemos todos, ¿no? Sino que hay distintos sujetos en juego, ¿no? Están las personas que cuidan, que son normalmente mujeres, trabajadores y trabajadoras, el problema de la discriminación en el empleo, pero están también las criaturas, los seres más vulnerables, las personas con dependencia que también pues tienen una necesidad y unos intereses que quizá no son siempre, no, no son siempre o no se corresponden, no tienen por qué ser armoniosos, ¿no? Los intereses de todas las personas que están en juego cuando hablamos de los cuidados, ¿no? ¿Y por qué también digo que el femenino está muy clasificado? Me refiero también a que normalmente que ha tenido tradicionalmente un enfoque que yo creo que no es suficiente ni es el más correcto, digamos, y que creo que bueno, el feminismo, al menos parte del feminismo, el feminismo, una parte del feminismo que yo consigo que es el más predominante en los medios de comunicación, en la academia, y también en los partidos políticos, hay que ver los programas que dicen los programas de los partidos políticos con respecto a la dependencia, los cuidados y la conciliación, ¿no? Y este es, digo, este enfoque predominante es el que a mí me parece que no es suficiente, ¿no? Y ahora vamos a ver a qué me refiero. Como os adelantaba antes, cuando se habla de los cuidados, cuando se habla de la conciliación, cuando se habla de la dependencia, normalmente el chip, el enfoque con el que se habla es el enfoque de la igualdad de género, ¿no? O igualdad y desigualdad de género, ¿no? Es como el problema de los cuidados es el problema de que las mujeres asumen todos los cuidados y los hombres no están asumiendo cuidados. Y entonces, y eso hace que en el mercado de trabajo los empresarios discriminen a las mujeres porque saben que no están tan disponibles para el trabajo como los hombres, ¿no? entonces la solución es que los hombres se involucren más en los cuidados, asuman digamos su parte de cuidados y el Estado pues escuelas infantiles y de residencias, ¿no? Centros de vida, digamos que convendréis conmigo que este es el enfoque dominante, ¿no? Estas son las, muy resumidamente, luego podemos entrar más en detalle, es el tipo de respuestas que se da desde el feminismo y desde las partidas progresistas al problema de los cuidados. ¿Cuál es el problema de esta conceptualización, de este enfoque? Bueno, pues eso, que es un enfoque en primer lugar que conceptualiza los cuidados si os dais cuenta siempre como una carga, aparece muy a menudo el concepto carga asociado a los cuidados, las mujeres, la doble carga que asumen las mujeres, la, es que los, 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 los cuidados penalizan a las mujeres, siempre en los medios de comunicación y cuando se intenta justificar una medida para, para solventar, digamos, o para redistribuir los cuidados, siempre tiene esa connotación de que, uy, esto es un marrón, es un marrón que se han comido las mujeres y ahora lo que hay es como que es, como liberarlas de este marrón y que los hombres asuman un poco del marrón, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, un informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo sobre, sobre el trabajo de las mujeres y el empleo de las mujeres y el trabajo no desminerado, hablaba, o sea, como en los, en los puntos que, que enfatizaba, hablaba, es una cosa que a mí, pues, me chocaba mucho, decía, un hijo penaliza a 3,5 años el empleo de una mujer, ¿no? Es como, bueno, mmm, realmente vamos a valorizar los cuidados hablando de ellos y, o sea, subiendo este enfoque. Vuelvo a, a lo que os decía antes, los cuidados no son solo algo que a nivel político o de comunidad tengamos que decidir cómo repartamos, ¿no? Sino que tenemos que tener también en cuenta ese nivel que decíamos antropológico y que son necesarios, son necesarios en su dimensión también inmaterial, afectivo, comunicativa, es decir, no, y es importante quién hace los cuidados, no vale, no, no es lo mismo que yo cuide de mi hija o mi pareja cuide de mi hija, ¿no? Yo porque, que, que los cuide una desconocida o un desconocido, por muy bien, por muy bonita que sea la escuela infantil, ¿no? Pero tiene otras connotaciones, ¿no? Y luego, por el, como os decía, que luego también está en el nivel ético, si queremos preservar un tipo de organización social, una comunidad que valore el compromiso, el apoyo mutuo y queremos, de hecho, revertir la lógica actual de atomización y de falta de relaciones sociales, de crear comunidad, tendremos que empezar por valorar a las personas que se comprometen y que asumen cuidados, ¿no? El hecho de que mayoritariamente hayan sido mujeres no debe hacernos, no debe como hacernos decir, pues, dirámos al hijo como en la Bolusia, ¿no? Como son mujeres y a los pobres, entonces, sí, como son mujeres y entonces le van a penalizar al empleo, entonces, nada, que mejor que no lo realice, no, lo que tenemos que hacer es preservar que todavía hay gente, aunque sean mayoritariamente mujeres, las que están realizando esto y ver cómo podemos hacer para que sea mayoritario, para que sean también los varones los que se sumen a sentir ese compromiso ético, ¿no?, de los cuidados y yo me pregunto, ¿vamos a fomentar ese compromiso ético en los varones a base de decir que los varones, que los cuidados son una carga, que son penalistas, que, que eso, que son un marrón y además a base de decir que, o sea, a base de de sugerir que lo que hay que hacer es que hombres y mujeres aún tienen que trabajar a tiempo completo en el mercado de trabajo y que, y que eso es, digamos, sostenible, en el fin. No es sostenible, no podemos, o sea, no se pueden valorar los cuidados no solo con esta forma de hablar de ellos y este enfoque, sino tampoco se puede valorar los cuidados pensando que, que se pueden realizar con las migajas que nos deja nuestra vida cotidiana de empleo, ocho horas de trabajo, muchas veces precario, desplazamientos, cualquiera que haya tenido, bueno, hijos, hijas, personas, familias dependientes que cuidar, sabe que es difícilmente compatible con una, que son difícilmente compatibles realmente cuidar de, atenderlos con estar al cien por cien en la vida del empleo pública y que, cuando se consigue de aquella manera, se consigue porque hay abuelos o abuelas, porque hay empleada doméstica, que sigue siendo una mujer, que muchas veces es inmigrante, que muchas veces no tienen un contrato formal, se consigue porque o porque las familias tienen dinero como para pagar la ampliación de los horarios escolares o estar escolares, es decir, que el modelo, el enfoque de vamos a resolver los cuidados, vamos a reorganizarlos, simplemente externalizándolos sea en el mercado o sea a través del Estado y compartiéndolo con los varones, pierde de vista que ese modelo tampoco está, ese modelo ya funciona, o sea, ya lo vemos en algunas familias y tampoco funciona, ¿no? Tiene, hace aguas, funciona para quien para quien para quienes obtienen redes familiares o obtienen más dinero pero no funciona para muchísima gente que tiene trabajos precarios, no llega a fin de mes, no tiene familias que puedan ayudarle con los cuidados o recoger o llevar niños al colegio, entonces, digamos que todo esto para deciros que es que el problema de los cuidados no es solo la lógica machista, es la lógica capitalista también, entonces, cuando solo ponemos el enfoque, solo ponemos el foco en que el problema es el reparto entre hombres y mujeres que es desigual y que hay y los hombres han tenido más poder para desembarazarse los cuidados y que ahora toca que apechúen y tal, bueno, eso es una parte de la historia pero la otra parte de la historia es que vivimos en una sociedad capitalista que para sobrevivir hay que tener un empleo asalariado que cada vez es menos seguro que cada vez te provee un salario menor que te implica muchas horas de tu vida en ese trabajo y que si tienes una familia pues eso, mano parental o una familia de dos sustentadores pero de dos tienes que estar ocho horas en el trabajo desplazados pues eso no es muy no es compatible con cuidar eso creo que lo hemos vivido casi todos y de ahí que quien pueda pues tire de abuelos o de abuelas se reduzca jornada decida le echan el trabajo y decida alargar el paro porque si no es que es imposible entonces por eso os decía que hay que tener en cuenta las dos lógicas que juegan en los cuidados en la distribución de los cuidados está la lógica así de que de la desigualdad de género pero está la lógica de la desigualdad social de la desigualdad del hecho de que de que de que los tiempos de vida pues chocan con los tiempos del mercado ¿no? y eso hay que tenerlo en cuenta porque solo subimos una parte de la historia entonces estaremos sugiriendo que si todos que todos integrándonos todos en el mercado igual de forma igual o sea siempre igual es en el mercado de trabajo y repartiéndonos la la familia los cuidados familiares pues ya hemos resuelto el problema de los cuidados pero realmente como veríamos la intensidad de los cuidados y más cuando hay situaciones especialmente pues dramáticas o especialmente puntuales intensas o pues digo la intensidad de los cuidados es incompatible con 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 la lógica de del mercado del mercado de trabajo entonces bueno y todo esto para que os voy a poner algún ejemplo como es que en los discursos o sea si vais a los a los programas de los partidos políticos o los discursos una gran parte del feminismo como os decía antes lo que creo que es el feminismo que tiene más visibilidad que es más predominante pues en la media de comunicación y tal siempre hay esta idea de bueno pues por ejemplo de decir las mujeres el trabajo el trabajo a tiempo parcial como que no está bien exilla a las mujeres no está bien visto lo que hay que fomentar es que las mujeres están a tiempo completo ¿no? que no sea el trabajo a tiempo parcial no sea una cosa feminizada sino que las mujeres deberían jajar el tiempo completo también oímos propuestas como eso de apertura de los centros escolares más horas más escuelas infantiles más horas porque se dice por ejemplo en España ha aumentado mucho la escolarización 0,3 y 3,6 de los niños en las escuelas infantiles pero es que todavía tenemos un porcentaje de niños que está un porcentaje bajo de niños que están más de 30 horas en las escuelas tenemos que aumentar las horas que están los niños en las escuelas digamos este este enfoque está muy presente ¿no? y es un poco lo que os vengo lo que he intentado que está muy presente que eso que cubriendo cubriendo una oferta de cuidados pues a través del Estado por ejemplo con más horas de cole más horas de escuelas infantiles más residencias pues se puede se puede atender a los cuidados y se puede se resuelven los cuidados y se resuelve la desigualdad de género ¿no? y es que para mí es una visión muy un poco simplista del problema que tenemos de que tenemos por delante ¿no? porque ni se resuelve la igualdad de género ni se están resolviendo la igualdad de género y estamos subiendo los cuidados ¿no? yo creo que voy a no sé si terminar aquí y casi prefiero que si ha habido algo que no ha sido muy claro o que queréis que que desarrolle más o que ponga algún ejemplo pues me lo digáis vosotros o vosotras y hablamos desde ahí el último que ha dicho del gobierno me ha gustado mucho me ha gustado mucho porque cuando llegamos a la democracia de este país yo no estaba aquí en tu vida en tu vida en tu vida en tu vida recuerdo que tenía unos 16 o 17 va a poner los mayores todos los segundos en tu vida y también por reyes por reyes lo primero que hizo la democracia de este país pues que teníamos 53 horas de hora 53 horas de encima para las manos y como éramos muy demócratas lo primero que había que hacer era hundir a los buenos por ejemplo o sea los mil nos quitaban 7 horas de encima y nos quitaban en 45 horas después nos quitaban en 48 porque todo el mundo tenía que ser igual fue el principio de la democracia de la democracia que ha tenido un democracia habrá godido una quinta mil veces que hay que no hay en qué nivel por lo primero que me ha dado un tiempo hundir el nivel de los mejores o el punto que tenemos una otra pregunta por aquí si yo te preguntaría que por dónde ves las soluciones pues mira yo creo que una de las de las primeras medidas o por las que tendríamos que pelear para no sólo para solventar los cuidados sino también para intentar fomentar el igual reparto entre los géneros sería la reducción una reducción drástica del tiempo de trabajo o sea si lo pensáis estamos poniendo como decías que no sólo es la lógica machista es la lógica también del mercado y hemos aceptado esa lógica ya no la luchamos el movimiento obrero en el siglo XIX y el siglo XX peleó por las ocho horas desde entonces no ha habido un intento con tanta potencia de pelear por una reducción de la jornada llevamos se han cumplido cien años en España de la jornada de las ocho horas cien años ¿cuánto ha cambiado nuestra sociedad en cien años? tenemos familias completamente diferentes necesidades sociales completamente diferentes y seguimos teniendo ocho horas cuando sería fácilmente justificable que igual que en su día se luchó para que el empresariado digamos reconociera que era inhumano y no era compatible o sea no era compatible con la vida trabajar ocho horas pues ahora mismo habría que luchar por una reducción a las cinco o seis horas al día del trabajo porque somos familias monoparentales o somos familias en que ambos trabajamos y no se puede atender a todas las necesidades sociales y sería una buena forma yo creo que el mejor incentivo además no crearía distinciones entre los que son padres y madres y los que no lo son es una forma de liberar tiempo para todo el mundo para liberar tiempo para cuidados no solo familiares sino para que la gente tuviera tiempo para cultivar la comunidad el apoyo mutuo y también la participación cívica creo que sería una medida muy virtuosa y además eso que no estás forzando a nadie o diciendo que tú tienes que cogerte un permiso y tú no sino que todo el mundo tiene a disposición ese tiempo luego yo creo que una de las cosas que no he contado pero me gustaría haber contado es que si claro este tema cuando hablamos de igualdad de fe cuando hablamos de fe mujer de cuidado parece o yo creo que mucha gente sigue pensando que es una cosa como de mujeres sectorial una cosa sectorial así como que podemos hablar como de un tipo de políticas para pero es que estamos hablando de economía política estamos hablando de organización social y creo que estamos hablando de todo estamos hablando tiene un montón de hilos entonces bueno una de las cosas que me gustaría haber contado que me he contado es como como muchas de las de las medidas que se están que se proponen desde una parte del feminismo un feminismo así como el que digo que es más predominante siguen siendo medidas que hacen depender mucho el derecho a cuidar del empleo por ejemplo los permisos ¿no? permisos de maternidad paternidad o las excedencias que se pueden remunerar o no pero todo eso todo eso depende de de que estés empleada ¿no? o de que estés empleada y de y de que hayas tenido un determinado unas determinadas cotizaciones previas ¿no? y y eso cada vez es más incierto o sea cada vez hay bueno España es un país con un desempleo con una tasa de desempleo estructural muy alta o sea que incluso en época de bonanza hemos tenido un desempleo del 10% y en época de crisis tenemos un desempleo del 20-25% por lo cual tenemos eso pero tenemos también mucho empleo precario 9 de cada vez de los contratos que se hacen en España ahora son contratos temporales el 40% de de ellos son de menos de un mes o sea que sí tenemos empleo pero menos empleo que genere que pueda generar derechos y entonces hacer depender o sea los pocos derechos que tenemos para cuidar del empleo también es pernicioso ¿no? para que os hagáis una idea en el 2016 nacieron pues no me lo sé de memoria pero unos 400 y pico mil bebés y solo 200 y pico mil mujeres tuvieron derecho a prestación de maternidad es decir o sea el 32% de las mujeres no tienen derecho a prestación de maternidad bien porque están en paro sin prestación o sea si tú estás en paro con prestación puedes cobrar la maternidad puedes tener baja por maternidad digamos te paran en la prestación que tú bajas y luego vuelves a tener la prestación no sé si lo sabéis pero si estás desempleada o desempleada de la duración y ya no tienes prestación pues como no estás tardada de alta aunque hayas cotizado previamente pues no tienes derecho a maternidad ¿no? y y bueno pues hemos llegado o sea es un problema que hay que también hay que pensar ¿no? y por eso yo creo que otra de las medidas que habría que pensar es empezar a desligar los derechos sociales el derecho al bienestar y al mantenimiento de la renta y especialmente también el derecho a cuidar del empleo de una especie de cotización o sea de haber tenido una cotización previa o no en este país creo que del único país o no sé si los únicos países de no me sé de memoria pero creo que el único país de Europa que no tenemos prestaciones universales por hijo a cargo o sea tenemos prestaciones universales por hijo para familias muy pobres y además son ridículas que de hecho se aprobó por mi crédito pero está por ver con qué pasa la empleación de estas prestaciones por hijo pero siguen siendo sujetas a renta familiar no todavía no se ha creado ningún programa de prestaciones por hijo a cargo universales también tenemos en otros países de Europa aunque tienen estos permisos tienen permisos de maternidad o permisos parentales para cuidar pero quien no tiene quien no tiene la cotización suficiente puede tener derecho a una prestación menor que no está relacionada con su salario para 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 digamos liberarle con una cierta eh mantenimiento de renta con una cierta seguridad de renta equis tiempo para para cuidarlo entonces yo creo que que aparte de de la reducción de la jornada laboral hay que pensar en fórmulas de universalización del del mantenimiento de la renta y del bienestar ¿no? que que no pasen por el empleo de la renta ¿no? ¿no? si no no han dicho muchas cosas muchas importantes en poco tiempo además de todas maneras había dos preguntitas una yo soy como un visto de conceptos de conceptualizaciones entonces hay una cosa que siempre me ha despistado un poco a mí que es el término feminización termino con feminización por ejemplo de los cuidados yo creo que me despisto porque me da la confusión como le decía yo no sé tu punto de vista y luego si puede dar no puede dar o tiene otra dimensión y luego otra cosita estaba un poquito yo creo que hay por suerte para todos y todas una cosa interesante me parece a mí en todo esto que estás hablando de eso yo ya creo que van los 8 de marzo donde ha habido dos vuelvas generales con un éxito importante yo creo que esto hay que vivirlo de manera apasionada y muy bien muy bonita ¿no? porque es poco menos quienes llevamos tiempo en estas cosas pues es una transformación de cambios de la sociedad donde por primer bueno no digo por primer sería ridículo pero donde el papel fundamental está siendo precisamente en este caso de la mujer creo que eso hay que ponerlo muchísimo en valor y creo que hay carga de esperanzas ¿no? para el futuro ¿eh? eso es lo que uno ve todo esto bueno yo con respecto al término feminización yo creo que se utiliza el término feminización cuando algo está mayoritariamente o sea afecta mayoritariamente a la mujer la feminización de la pobreza pues porque hay más mujeres pobres que y más trabajadores mujeres pobres que hombres ¿no? la feminización de los cuidados pues porque hay más mujeres que realicen tareas de cuidado y además cuando las realizan dedican más tiempo a ellas ¿no? entonces yo creo que es descriptivo en el sentido en el sentido que se refiere a que estadísticamente afecta más a las mujeres y en cuanto a huelgas pues ¿qué te voy a decir? es una alegría y yo creo que que ha sido o sea creo que que ha sido un revulsivo para cómo está sobre todo la huelga del año pasado no digo que era este año no pero ahora el año pasado si os acordáis estaba el escenario político muy muy centrado en el tema de Cataluña y muy derechizado por esa cuestión y la huelga feminista consiguió poner en la agenda política otra vez muchas cuestiones sociales que no son solo y pues eso de cuidados de desigualdad y creo que que luego se ha visto que ha tenido efectos está teniendo efectos quiero decir hay una unción de censura cambia el gobierno de pronto volvemos a tener un ministerio de igualdad volvemos un gobierno con más mujeres pero no solo eso sino en la negociación de presupuestos las medidas claves de la negociación de los presupuestos tienen que ver con la dependencia con los permisos con la universalización de las escuelas infantiles es decir que este es un tema que ya está en la agenda y que yo creo que hay que estar en fechas de que esté en la agenda pero ahora hay que para mí en mi opinión hay que ampliar el concepto o sea ampliar la mirada con la que la ponemos en la agenda porque creo que el enfoque mayoritario como os he dicho sigue siendo muy de esto lo arreglamos con todos trabajando ocho horas y muchas escuelas infantiles residencias y ya está esa regla el tema de los cuidados hay que yo creo que hay que rascar un poco más sí buenas tardes ha sido muy interesante escucharla y compartos muchísimas cosas con las comunidades quería comentar una cosa la última jornada es importantísima pero sí hubo una más reducción de jornada laboral que se firmó con los sindicatos hace años si no recordáis que se firmó 35 horas de jornada laboral y ya supone casi 7 horas en vez de las 8 para hacer las jornadas de toda la vida no se hizo a todo el museo que se hizo pero sí aquí en Navarra se firmó como un sector muy importante que es la funcionalidad y muchas empresas empezaron a entrar a plantearse en las negociaciones colectivas la reducción de jornada laboral y de hecho se firmaron bastantes empresas la crisis abolió todo aquello e incluso la administración pública se planteaba aumentar la jornada laboral y retirar aquellas 35 horas hubo una no sé un tema importante para que por lo menos se respetara y bueno aquí estamos sufriendo todavía arrastrando esta tremenda crisis que nos hacía bueno es importante y a mí me parece importante decirlo que sí que ha habido amamos de reducciones de jornada laboral con respecto a las 8 horas y de hecho se han sido firmadas de forma importante lo que sí que quería comentar es algo que no sé si tiene algo que ver pero a mí me parece importante el tema educacional o sea ya no solamente que tengamos tiempo libre y que la jornada y que la pareja la pareja entre comidas entre la gente que vive de tu domicilio puede ser pareja de muchos tipos puede ser tus hermanas tu madre tu padre o sea aquí no solamente los cuidados surgen día a día en cada momento y por supuesto que no es la calidad de vida y si no se hacen nos levantamos de basura nos levantamos de desorden comemos mal porque la verdura la desmesca o la carne hay que comprar o fresco hay que limpiar entonces todo eso es la calidad de vida pero la mujer ha sido perfectamente alistrada por mujeres a través de la historia de las generaciones nos hemos alistrado muy bien unos a otras y sabemos cada vez que nos digan que comprar verdura que ya estamos pensando que es el espárrago y ya nos cogen el puchillito para limpiar y además nos crean una carta porque es algo normal pero entonces esa normalidad tendrá que mencionarse también que tenemos que dejarnos cuidar o sea que si tu compañero o tu padre o tu amigo que está cumpliendo contigo también quiere hacer tal cosa es que hay que dejarlo y con mucha amabilidad sin chillarle ese llame y cuando hace mal no decíslo decís que muy bien que es perfecto y que es maravilloso y que haces bien otra vez y así poco a poco invirtiéndolo en esa dinámica que nunca te entrega la madre lo entregan para matrimonio mucha paciencia dedicación sin pausa después de 35 años lo has compartido y entonces aparte de todo este tema social que es importante yo creo que hay una educación que es que nos salen los cuidados sin que nadie lo diga me sos un niño y ya estás pensando mira si no dejo un ratito me lo quedo pues no hago nada y va a ser entonces claro es que nos han sido así nos han formado así y a mí creo que no sé si en los genes se marca pero que lo tenemos en algún sitio seguro entonces claro de alguna manera eso también hay que saberlo compartir transmitir enseñar los que tienen hijos los que tienen educar hijos y hijas que bueno que me acuerdo cuando me decían tu madre pues que a mí yo no he enseñado nada rosa y la chica me pide que le quita la invitación una rosa entonces claro sí que es cierto que hay una tendencia que nos han enseñado ese pequeñito a los libros y a lo mejor lo estamos ya condicionando puede ser pero si nosotros están planteando la educación yo pienso que sí que ha habido un cambio importante en la sociedad pero también hay mucho camino por seguir y yo creo que las nubes nos tenemos que dejar cuidar más que adelantarnos y precipitarnos porque estamos alto y sería otra pero no quita que también todo lo podemos hacer la primera nos ve que dejar el pito para que lo piense y vea que se hay que hacer aunque le dices que se la hace estudiar por alusiones no es por alusiones voy a volver al tema de antes voy a volver al tema de antes que un poco que sí que las medidas tienen que ir dentro de un marco político y de una lucha de los trabajadores de los que sufrimos todas estas consecuencias por cambiar esa relación a lo largo pero claro yo muchas veces digo no es importante que en el gobierno haya mujeres o que haya o que haya ejecutivas que sean mujeres pues a ver yo la verdad es que no hay un lado yo lo que digo es que haya personas con una sensibilidad que sean capaces de tomar medidas para solucionar esos problemas y entonces y entonces claro porque que diferencia hay que la mujer que la directora de Santa Fe sea mujer y el de BDVA no me da igual si la vaca funciona lo mismo con una mujer que con un hombre hemos tenido durante 8 meses un gobierno con bastante ministros ¿se han planteado la reforma laboral? no ¿se han planteado unas medidas realmente serias y de fútbol? no entonces digo es que el medio de la justicia está ahí aparte de que ahora bueno pues tenemos un montón de problemas que si nos vienen encima que está el cambio climático todo el tema laboral el tema económico entonces claro es muy complicado ir acertando en esas medidas que son que son que son necesarias pero yo lo que quiero es que hayan más o menos mujeres yo lo que quiero es que hayan personas una sensibilidad que es de mis puertas hacer un cambio lo demás ya no debo ¿alguien también una pregunta? si yo de vamos simplemente quería acreditar que sobre todo por la tesis central que has planteado me parece la más importante en la que te refieres al intento de superar digamos las replicaciones feministas simplemente como salvar la situación y equipararse al modelo del hombre cuando la realidad digamos de la economía es la que está en el trasfondo de todos los problemas y es la que hace difícil los grandes cambios sociales el modelo por lo menos efectivo de hecho la lógica capitalista está fundada sobre la producción y es precisamente el productivismo el que genera y sitúa el factor en el centro de todas las reivindicaciones sociales y la izquierda de hecho ha basado todo su discurso histórico en la defensa del trabajo del trabajador para dignificarlo esa lógica puede ampliarse evidentemente todo lo posible y es bueno y se han producido avances muy importantes en ese territorio pero lo que está digamos emergiendo ahora es que el sujeto político ya no es el trabajo el sujeto político es la ciudadanía son los derechos de los ciudadanos del bienestar ciudadano en general de la comunidad evidentemente ese giro yo creo que sí que es el reto de este siglo y la mujer está siendo la punta de lanza la protagonista fundamental de ese giro y yo creo que el movimiento feminista está cumpliendo y deseamos y esperamos que lo cumpla en el futuro digamos abanderados de ese nuevo giro de esa nueva mentalidad y que no se quede como dices en meras reivindicaciones digamos de edulcorar el factor trabajo sino que de alguna manera no vivamos para trabajar sino que el trabajo sea para vivir de alguna manera algo que lógicamente todo el mundo entiende pero que la lógica en la estructura social siempre al revés siempre es en función del trabajo de modo que me parece muy oportuna el planteamiento que haces que aunque sea a medio y largo trazo que se mantenga en el horizonte de los objetivos porque es verdad que hoy por hoy los objetivos inmediatos están bien que sean estos en los que estamos trabajando porque es una mejora pero es verdad que hay que superar y la izquierda tiene que superar la lógica de la producción y del trabajo como eje central de su discurso a ver si me acuerdo de todo las 35 horas sí es cierto que en algún momento que ha habido reivindicación de las 35 horas y sigue siendo una reivindicación bueno de los partidos de los partidos políticos de izquierda y en una parte del feminismo las 35 horas yo creo que se quedan cortas ya o sea quiero decir Francia Francia ha tenido las 35 horas que por cierto ya no las pero ha tenido y seguía siendo un país y es un país donde la desigualdad de género en la distribución de los cuidados es muy fuerte no os penséis que porque sea Francia es bastante mal y ha cambiado menos que claro lo que ha cambiado en España en los últimos 20 años entonces bueno yo creo que sí las 35 horas creo que evidentemente mejor que las 40 pero creo que el nivel el reto al que nos enfrentamos como que nos pide ir más allá las 35 horas en una ciudad como Madrid no hay mucha diferencia por ejemplo no es por ser centralista pero quiero decir yo vivo ahí en una gran ciudad 35 horas más de tratamientos sigues teniéndote que buscar cualquier parche para poder ir a recoger a la niña al colegio o no te soluciona la papeleta hay una fundación británica que tiene un informe que se llama 21 horas una fundación como de economía como progresista y tiene un informe sobre las 21 horas o sea que es algo que también se empieza a trabajar también en algunos sindicatos de algunos países también y eso tiene un informe muy bueno sobre ir paulatinamente a medio o largo plazo a caminar hacia llegar a una jornada de 21 horas y la justifican y lo justifican no solo en el sentido de que nos permitiría repartir el empleo en unas sociedades en las que cada vez hay más crisis de empleo pues la robotización por el desempleo y tal sino nos permitiría repartir los cuidados y también sería bueno para el medio ambiente para reducir las emisiones cuando la gente se desplaza menos y tiene más tiempo también es más fácil que consuma menos y que haga más cosas pues yo no sé cosas de comida o de o de arreglos cualquier cosa ya no es esa tengo que consumirlo tengo que lo tengo inmediatamente si tienen más tiempo es más fácil que que tu consumo sea más sea más más reducido ¿qué más? la educación sí claro evidentemente la educación la otra pata una pata clave y que yo creo que no que no estábamos trabajando que no estábamos trabajando o sea que nos quedamos muy cortos en programas de sensibilización muy generales pero no estamos llevando a los colegios la necesidad de 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 repartir los cuidados de valorar los cuidados de enseñar lo que es la vulnerabilidad de respetar al otro de yo creo que eso tendría que ser traversal ¿no? y estaría bien que en los colegios hubiera algún tipo de programas y de que se enseñara pues yo qué sé de a los niños más mayores que tienen que cuidar de los pequeños o sea algún tipo de tareas que desde pequeños hiciera que que niños y niñas pues se se implicaran en lo que es cuidar ¿no? creo que eso nos ahorraría mucho trabajo luego como dices tú que cuando en el matrimonio ¿no? eso nos ahorraría mucho y y si por supuesto cuando se habla de los cuando yo yo nunca yo siempre digo que no se me malinterprete cuando digo que los cuidados son positivos que hay que valorarlos no quiero decir eso como os he dicho no quiero decir que sean placenteros no quiero decir que sean positivos porque a todos o sea que nos guste hacerlos y nos salga es que aunque sean que no sean placenteros ya que nos resulten eso a veces tediosos o incluso sí tristes humanamente o sea lo que ponen en juego es es importante que que nos sintamos compelidos y nos sintamos comprometidos a hacerlos ¿no? y y y bueno eso creo que hay que fomentar que los que los hombres también nos sientan así ¿no? que esa capacidad la desarrollen y eso se desarrolla desde chico y también y por invitación o sea si en tu casa pues tu padre está involucrado ¿no? es un padre que cuida de ti que lava los platos que lava el baño pues pues es que ni lo vas a ni lo vas a a pensar en el futuro hay una 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 que se llama Gloria Stein ¿no? una periodista que que dice algunas de nosotras nos hemos convertido en las mujeres con las que en las mujeres con las que nos gustaría casarnos féramos hombres ¿no? y eso y lo que me trae para para la gente es que las mujeres hemos hecho hemos cambiado muchísimo tenemos ahora digamos o traemos con nosotras capacidades o no sé si capacidades o enseñanzas o valores del mundo tradicional de cómo de habernos socializado más tradicionalmente pero somos también capaces de estar en el mundo eh del empleo de la política y tal ahora entonces yo creo que 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 hay que poner en valor en cambio si os fijáis los discursos cuando se habla de cuidados pero cuando se habla también de violencia de género de abuso siempre se sigue poniendo el foco en las mujeres las paredes que las que tenemos el problema somos nosotras las que tenemos el problema de pues eso de somos las víctimas las que tenemos el problema de que vamos si no tenemos que ir tarde por ahí por la calle en cuanto nos refiero a la violencia pero también en los cuidados sería como que es que chicas que tenemos que tener más tenemos que estar más dispuestos porque no cambiamos nuestras preferencias y estamos más dispuestas a trabajar más horas y a dar más al otro y al que al final seguimos teniendo nosotras el problema y es como el foco se tiene que empezar a poner en el otro lado ¿no? que empiezan a convertirse los hombres en las mujeres con las que se gustaría casarse con las que les gustaría casarse ¿no? eso es un poco el y luego la parte sí yo sí que creo que es una cuestión de justicia que haya paridad y no solo de género sino creo que debería haber paridad también o sea que grupos etnias o racializados y tal y al final estar más presentes en la esfera pública debería haber algún tipo de cuota debería eso no garantiza o sea no hay que como como dices yo creo que no hay que engañarse con que eso garantice que vaya a ser una que vayan a ser una política más feminista pero sí que creo que como una cuestión de representación de la diversidad social y además que hace que haya más probabilidades de que ciertos temas estén en la agenda política otra cosa es el enfoque con el que esos temas están en la agenda pero que ciertos temas entren sí que es importante que estén que haya paridad que haya paridad de género que haya paridad de o sea tendríamos que ver en este país pues a personas negras a personas a gitanos ese es el problema que no tenemos tampoco en 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 pero bueno estoy dicho esto estoy de acuerdo en que bueno el feminismo no tiene por qué el feminismo hay distintos feminismos ahora bueno ahora hablan de feminismo liberal probablemente han puesto un nombre y y es cierto que se puede hay un cierto feminismo que que pone en el foco o que los temas estrellas son pues eso el techo de cristal las brechas de la brecha salarial y no o sea no me entendéis mal yo creo que la mujer tiene que tener todo el derecho del mundo como los hombres a hacer carga o a ganar por supuesto deberían ganar más y tal pero si os dais cuenta al final se pone el tipo de de ejemplos o de de problemas que se ponen en el foco son que las mujeres que tienen que poder hacer pues ser tan ambiciosas o ser hacer carrera como como el hombre más o sea el empresario que tal o y y no se ponen el acento en cosas que son que igual son que tienen son más representativas socialmente como eso que llaman el suelo de barro o sea que es que el problema no es que las mujeres no es tanto que las mujeres no lleguen a puestos directivos en empresas sino que es que son la mayoría de las trabajadoras pobres son la mayoría de de pues de la del empleo en el sector servicios no han pagado con salarios mínimos y entonces ese es el problema de las mujeres trabajadoras más que 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 una mujer no pueda llegar a ser ceo de una empresa grandísima ¿no? pero claro ahí está la dimensión de clase claro yo yo en esta charla y en general pues a mí me preocupa que el feminismo solo ponga el acento en las lógicas de la desigualdad de género y se olvide de las lógicas de la desigualdad social de clase social y que están entrelazadas porque normalmente las mujeres son las trabajadoras más pobres o se quiere decir que no se pueden separar ambas lógicas cuando se están analizando ningún problema y ya para sí bueno el comentario el comentario de bueno pues estoy de acuerdo estoy de acuerdo es que creo que 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 el reto está ahí ¿no? como en en la lucha eso es como tú dices tenemos que estar contentos con lo que estamos haciendo ahora ¿no? pero es verdad que a medio largo plazo pero claro también hay que tener en cuenta que siempre cuando sabemos dónde queremos ir es más fácil proyectar las reformas más a corto plazo que nos vayan a llevar a ese medio largo plazo ¿no? que se tira mucho de recetas del pasado como de la sociedad democracia clásica que que no te digo que podían estar muy bien pero eran en otro contexto económico y social ¿no? y que ahora pues quizá nos falta un poco de imaginación política para para ir más allá ¿no? y pensar fórmulas de protección social y de reparto de los cuidados diferentes bueno pues como es la hora me siento muchas gracias a todos